Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte Es que me refiero a alguien joven Tiene voz de pobrecito La maldición de extrañarte I'm always gon' watchin' near me Let the horns play Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el afecto que causaste en mí La maldición de extrañarte El hijo de Juan Osorio ¿Cómo te llamas? La maldición de extrañarte